Pueblo de Dios Que busca al Señor de la vida Por amor te entregas hoy Señor En tu cuerpo y sangre nos das Tu propia vida que nos da la vida Por ti queremos Señor vivir Pueblo de Dios, Pueblo de Paz, Pueblo de Amor Que busca al Señor, que busca al Señor de la vida Pueblo de Dios, Pueblo de Paz, Pueblo de Amor Que busca al Señor de la vida Con todo tu cuerpo entregas hoy Por amor al hombre Señor Para que reine siempre la justicia Por ti queremos Señor la paz Pueblo de Dios, Pueblo de Paz, Pueblo de Amor Que busca al Señor, que busca al Señor de la vida Pueblo de Dios, Pueblo de Paz, Pueblo de Amor Que busca al Señor, que busca al Señor de la vida Pueblo de Amor Pueblo de Amor